Bienvenidos una vez más a una sesión de videoconferencias de matemáticas, el refuerzo de nuevo ingreso, ¿verdad? En esta ocasión nosotros vamos a tratar sobre el tema de algunos teoremas fundamentales de álgebra, ¿verdad? Perdón, teoremas fundamentales de ángulos. Entonces esto es un poco para repasar temas de geometría. Bien, al inicio de la presentación les voy a poner mi información de contacto para que pues tengan a la mano mi información para realizarme cualquier duda que pues por pena no quieran realizar durante la presentación. También es porque vamos a tratar muchos problemas sobre el álgebra de Valdor. Entonces si alguno no tiene disponible el libro, pues me pueden enviar un correo electrónico y yo les hago. Entonces pues voy a apagar la cámara pues por motivos de concentración. Bueno, entonces arrancamos, ¿verdad? Ay, 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 ay. Ok, vamos a tratar básicamente el tema de igualdad de ángulos. Aquí le he puesto igualdad de ángulos, compañeros, porque no sé si pueden ver mi pantalla. Sí, sí. Bueno. Una persona. Bueno, ok. Muchas gracias, Martínez. Sí, sí, se puede ver. Ok. Entonces vamos a... Aquí el tema le he puesto igualdad de ángulos porque así lo pueden encontrar ustedes en el foro de CM21. Bueno, pero en realidad son... Sí son igualdad de ángulos, pero son más que todo teoremas. Esta que está aquí es mi información de contacto. Puede haber unos 10 segunditos para que puedan anotarla. Es el correo electrónico básicamente. Los que ya están en mi curso de tutoría, pues yo mismo les envío los correos electrónicos a las lunas. Pero si hay alguien que no está en mis cursos y pues por cualquier motivo ahí me pueden escribir, ¿verdad? Bueno, arrancamos, ¿verdad? Primero, el tema que vamos a tratar es un término de ángulos. Entonces, consideré conveniente, pues, definir formalmente lo que es un ángulo. Vale, ustedes pueden ver en la figura tres componentes. Pueden ver esto de aquí, mira. Estos puntos que ustedes ven aquí, que están titulados como ABC, se llaman vértices. Ese es el término, se llaman puntos, ¿verdad? Pero hay un punto de estos tres en especial que nosotros le llamamos vértice, que es el que estoy señalando ahorita en este momento, que tiene la letra B. Vaya, hay muchas maneras de hacer las notaciones de ángulos. Una de las más conocidas es que el ángulo recibe nombre de acuerdo a las letras griegas. Por ejemplo, aquí tenemos alfa. También puede recibir el nombre de beta, teta, gamma, zeta, y, en fin, todo el alfabeto griego. O sea, se puede ir en nombrar ángulos. Otra de las notaciones comunes para hacer referencia a un ángulo es ese que tenemos aquí. Disculpen si escuchan ruidos de carros, es que vivo hoy en cerca de la calle, pastimosamente. Bueno, otra de las notaciones comunes las mencionadas es esta que está aquí, que les estoy señalando ahorita. En esta suceden estas dos cosas. Pueden ver que la B aparece al centro. Eso es muy importante. Porque la letra que le aparezca al centro de esta notación es la que es el vértice. Las letras que aparecen al lado son, pues, los puntos que conforman los puntos terminales de los extremos de los lados que forman el ángulo. Yo sé que son un trabalenguas chino, pero sí, yo creo que con la imagen y la notación, yo creo que se sobreentiende, ¿verdad? Ahora, es básicamente esto. Un ángulo, compañeros, es la abertura formada por dos semirrectas o rectas o lados o en algunos casos en la circunferencia se le llama al arco de circunferencia recorrido. Pero ahorita esta nos basta y nos sobra. Es la abertura formada por dos semirrectas, pero, ojo, muy importante, con un mismo origen llamado vértice. Eso es todo lo que tenemos que tener claro aquí. Y, vaya, otra cosa que también considero prudente repasar es sobre medidas de ángulos. Yo sé que esto muchos ya lo traen bastante comprendido, bastante trabajado en sus cursos de bachillerato, pero, pues, es un repaso, ¿verdad? Los que ya lo saben, pues, enhorabuena, esto ya es juego de niños para ustedes. Y los que no, pues, para eso lo hacemos, para poder solventar algunas dudas que surgen al respecto. Vale. Los ángulos, los dos sistemas más utilizados para expresar su medida son estos dos que aparecen aquí. El sistema sexagesimal y el sistema circular. ¿En qué varían ambos? El sistema sexagesimal considera la circunferencia dividida en 360 partes iguales, llamado grados. No termina ahí. También considera que cada grado se divide en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Pero, para motivos de alcance de la videoconferencia, aquí no vamos a trabajar con minutos y segundos. Vamos a trabajar únicamente con grados. Sin embargo, en el curso de SM21, ahí está también, hay problemas sobre transformación del sistema sexagesimal a grados y minutos, perdón. El sistema circular, a diferencia del sistema sexagesimal, divide a la circunferencia en radianes. Un radian es el ángulo cuyos lados comprenden un arco cuya longitud es igual al radio de la circunferencia. Suena raro, pero, este, aquí voy a hacer un circulito, aquí pequeñito. Aquí, digamos, dentro de este círculo. Vale. Si yo trazo dos radios en cualquier posición del círculo, estos dos radios van a recorrer un arco de circunferencia. Cuando este arco de circunferencia mide lo mismo que el valor del radio, se dice de que el ángulo es un radian. Eso es básicamente todo. Para eso les he dado también mi información de contacto, porque si un concepto no queda claro, pues lo trabajamos allá. Quizás lo más importante de esto es lo que estoy mostrando ahorita, que es la conversión entre el sistema sexagesimal y el sistema circular. Ahora, aquí en esta ecuación lo tenemos básicamente. Cuando, sí, esta es la ecuación. Creo que no hace falta que yo lo explique, ¿verdad? S es la medida del ángulo en el sistema sexagesimal. R es la medida del ángulo en el sistema circular. Si se fijan, aquí aparece un 360 y un 2pi. Es porque esa es la definición. En el sistema sexagesimal dividimos la circunferencia entre 160 partes iguales. Ahora, si ustedes buscan videos o me preguntan, o buscan por cualquier medio, cualquier libro de matemáticas, ustedes se van a dar cuenta que este 2pi es el número de radianes en todas las circunferencias. ¿Ya? Todas las circunferencias, si nosotros trazamos... Vaya circunferencia, me parece que acabo de hacer. Pero bueno, si digamos, este es el radio y esta es la circunferencia, el recorrido que hace el radio a lo largo de toda la circunferencia en ángulo es 2pi radianes. Entonces, si ustedes hacen esta multiplicación, les va a dar 6.28 y es un número que nunca termina. Pues ese es el número de radianes que se dan en una circunferencia completa. Es importante que noten esta, como les repito, ecuación, porque a continuación vamos a hacer un problema de práctica de conversión entre estos sistemas. Me gustaría que participaran, aunque sea por el chat, pues, porque así estoy, yo tengo una mejor, este, como les digo, comprensión de si me estoy dando a entender o no. Bueno, este es el problema de repaso que nosotros vamos a... Bueno, que ustedes y yo vamos a hacer juntos en este momento. Yo voy a hacer los primeros dos, estos de aquí. Y pues, creo prudente de que ustedes hagan los otros tres para que, pues, esto sea interactivo y no solo sea yo hablando. Bueno, vale. Les voy a enseñar a hacerlo en la calculadora, en la FX911, 9, 9, 1, perdón. Y pues, la FX82MS, varios me escribieron la vez pasada porque esa es la que tenían. Lastimosamente para esas no tengo emulador, compañeros. Entonces, sí, si ustedes tienen esa calculadora y quieren aprender a hacerlo, obteniendo opciones, pues, o buscarlo en internet, que, pues, es bastante conveniente, van a hallar mucha información. O si no saben de qué información fiarse y, pues, tienen más confianza en mí, pues, envíen un correo electrónico y yo les envío información de fiabilidad para que ustedes tengan confianza y no entren en conflicto, ¿verdad? Vale. Uy, pero... Vale. Este es el problema que nosotros vamos a hacer. Vale. Marvin, que se puede repetir lo de las calculadoras. Ok, Marvin. Es que lo que pasa es que yo ahorita voy a hacer la conversión de estos dos ángulos de aquí. De este de 36 grados y de este de 2 pi tercios. Y lo que sucede es que yo voy a ocupar ahorita un emulador que es el de la Casio FX570 y 991. Son básicamente la misma. Ahorita este de aquí. Pero el problema es que no todos tienen esta misma calculadora. O sea, varios me escribieron la vez pasada, después de la videoconferencia de medidas de posición, de que no tenían esta calculadora, sino que tenían la Casio FX82MS. Entonces, ahí yo les estoy diciendo de que no puedo mostrarles cómo hacerlo en esa calculadora porque lastimosamente no tengo un emulador. Es que es un emulador, ¿verdad? Porque no es la calculadora en físico, sino que es un programa de computadora. Pero yo les puedo dar información de fiabilidad para aprender a hacerlo. Ok, va. Empecemos. Si se fijan, nos pide convertir... Claro, claro, no hay ningún problema. Nos pide convertir este ángulo de 36 grados, nos pide convertirlo al sistema circular, ¿verdad? Porque esto es el sistema sexagesimal. En el caso que el ángulo aparezca en el sistema circular, lo vamos a convertir al sexagesimal. Por eso voy a hacer yo estos primeros dos. Vale. Hay dos maneras de hacerlo. La primera es que ese 36 yo lo multiplico por 36 grados. Entonces, aquí abajo tienen que estar las unidades en grados. Entonces, arriba pongo 2pi y abajo pongo cuánto vale 2pi en grados. 360. Y aquí tengo el valor de cuánto vale 36 grados en el sistema circular. Si se fijan, dice que es pi sobre 5. Pero esta no es la única manera. Si nosotros tenemos esta calculadora que está en el emulador y ya no nos acordamos de la fórmula y necesitamos hacer esa conversión, hay una salvación para nosotros. Si se fijan, aquí en este botón que estoy a punto de apretar, donde aparece ANS, arribita hay en letras como CAFE una opción que dice DRG. Para activarla yo tengo que apretar SHIFT ANSWER. Y si se fijan, aparecen tres opciones. La primera, uno, aparece un circulito. Eso significa grados. La segunda aparece radianes. Y la tercera aparece gradianes. Es otra unidad, pero no es tan utilizada. Entonces, como me están pidiendo convertir de grados a radianes, yo me voy al modo de la calculadora. Aprieto SHIFT MODE y aparecen todas estas opciones. Si se fijan, en la opción tres aparece DEG. Eso en inglés es degree, grados. Y en cuatro aparece RAD. Eso es radian. Entonces yo pongo la calculadora en modo radian. ¿Por qué lo hago? Porque cualquier ángulo que yo ingrese me lo va a transformar a radianes. Entonces, 36 grados, ¿cuánto valen radianes? No solo tengo que meter 36, sino que tengo que apretar SHIFT ANSWER para activar DRG. Y aprieto 1, porque este ángulo está en grados, pero la calculadora me lo va a pasar a radianes. Y si se fijan, aparece PI sobre 5, el valor que habíamos encontrado previamente. ¿Han comprendido este paso o quieren que lo repita? Porque es crítico. Bueno, no hay ninguna respuesta. Voy a volverlo a hacer con el siguiente. Y si no, pues no tengan pena, compañeros. Vaya. Ahora, ¿qué sucede? El ángulo 2 pi tercios yo lo quiero transformar al sistema sexagesimal, es decir, a grados. Tengo la calculadora en modo radianes. Entonces, para que me lo devuelva en grados, aprieto SHIFT MODE y aparece un 3 DEG. Eso es DEGREED. Entonces, ya tengo la calculadora en modo grados. Si yo pongo un ángulo 2 pi sobre 3 y le indico a la calculadora que ese ángulo está en radianes, aprieteando SHIFT DRG e indicando que están radianes, miren, me parece que ese ángulo vale 120 grados. ¿Han comprendido, compañeros? Porque los siguientes tres son todos tuyos. Entonces, para poder hacerlos, pues, quiero ver si han comprendido. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Puede ser, voy a repetirlo nuevamente, por favor. Ok. Perfecto. Vaya. Con el segundo ejercicio. Ok. Vaya. Primero, tengo que verificar que la calculadora está en el modo grados. Moza. Esta es una calculadora Casio FX9. Ahorita le escribo el modelo. Es la FX991 o también la FX570. Martínez. Ay, lo dije al inicio, pero lo voy a repetir. Cuando tenga la FX82MS, no tengo emulador. ¿Podría repetir lo que me acaba de decir? ¿Cuál de todos? Ah, no preguntas. ¿Sobre qué modelo es? Esa calculadora es la FX991 o FX570. Lo acabo de escribir en el chat para que, pues, sí, ¿verdad? Lo tenga a la mano. A Martínez, que me acaba de preguntar sobre la FX82MS. No tengo el emulador. Lo lamento. Lo he buscado. Lo he recorrido todo el internet intentando encontrarlo. No lo he encontrado. Ya solo he encontrado la FX82S, pero no es lo que tiene. Entonces, para esa, pues, puede ponerse en contacto conmigo y yo le hago llegar el manual de usuario y todo para que, pues, usted pueda aprender a hacerlo también a través de la calculadora. Pero si no, también tenemos la ecuación, fíjense. Yo puedo meter, uy, disculpen, 2 pi sobre 3. Esto está en el sistema circular, es decir, radianes. Yo lo necesito en grados. Entonces, tengo que multiplicar por el factor de conversión. Lo quiero en grados. Entonces, un radian, perdón, pi radianes es igual a 180 grados. Entonces, obtengo 120 grados. La otra manera de hacer esto es poner esta calculadora en modo grados, que ahorita lo estoy haciendo. Si frijan, aprieto, shift, modo, 3. Si tampoco entienden cómo lo hago en esta calculadora, pues, también hago llegar el manual de usuario. Pero primero pongo la calculadora en modo grados y lo que hago es que sencillamente, sencillamente, escribo el valor del ángulo en el sistema circular. Pero la calculadora no solo basta eso. Yo, además de eso, tengo que especificarle a la calculadora que eso está en el sistema circular. Lo hago de esta manera, apretando shift, ans, y eligiendo, y poniéndole esta hora a la par. Ahora la calculadora sabe que está en radianes y me lo va a devolver en grados 120. Ok. Bueno, yo creo que ya estamos listos para hacer los siguientes dos. Ahora van ustedes y lo que tienen que hacer es convertir estos 172 grados al sistema circular. Es decir, me lo tienen que hacer en unidades de radianes. Y si, pues, terminan rápido eso, pues, pueden pasar a hacer los siguientes para avanzar. El que tenga la respuesta no tenga pena en escribirla en el chat. De hecho, a mí, a mí, me ayudan si lo hacen. Gracias. 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 Maiden Portillo. Dice de que a él le daba de resultado 43 sobre 45 pi. El 172 grados. Vamos a ver. Pongo la calculadora en modo radiano, ¿verdad? Shift modo radiano. Y meto 172 grados. Le especifico la calculadora que son grados, ¿verdad? Porque ella no sabe. Y exacto. Muy bien, Marvin. Muy bien, 43 sobre 45 pi. También MG Medrano, muy bien. Y el segundo, 77.14 grados. Vamos a ver, de nuevo, empezamos. Ponemos la calculadora en el modo de grados y metemos 3, uy no, ah sí, sí, sí. Y metemos 3, shift pi, sobre 7, le especifico a la calculadora que son radianes, y ella lo transforma a grados. Y exacto, muy bien. Pero acá andan afilados, 77.14. Muy bien, entonces ya estamos listos para seguir. Ahora sí, ahora que hemos repasado esas mociones básicas de ángulos, empezamos. Bueno, tenemos que tener claro estos conceptos que tenemos aquí. Ángulo recto, ángulo llano, complemento de un ángulo y suplemento de un ángulo. Lo que tenemos que tener en mente es básicamente esto. Un ángulo recto, compañeros, es todo aquel que mide 90 grados. Todo aquel que mide 90 grados o en el sistema circular y sobre cuartos radianes. Ese es un ángulo recto. Ángulo llano es aquel que mide 180 grados. O en el sistema circular. Y el complemento de un ángulo es la cantidad que le hace falta para llegar a 90 grados. Hacer un ángulo recto. Y el suplemento de un ángulo es aquella cantidad que le hace falta para medir 180 grados. Néstor, puede repetirlo de complemento de un ángulo. Ok, complemento de un ángulo es la cantidad que le hace falta a ese ángulo para medir 90 grados o ser un ángulo recto. Dicho de otra manera, tal vez con un ejemplo práctico. Si yo tengo un ángulo de 60 grados, ¿cuál es el complemento de ese ángulo? Es lo que le hace falta para llegar a medir 90. Entonces, ¿qué hago? Por restar 90 menos 60 igual 30. Es decir, el complemento de 60 grados es 30 grados. Siempre con 60 grados. El suplemento de ese ángulo es la cantidad que le hace falta para llegar a medir 180 grados. Entonces, si tengo un ángulo que mide 60, su suplemento va a ser 120 grados. Esto también se puede formular de otra manera. Puedo hablar de ángulos complementarios. Es decir, ángulos que sumados valen 90 grados. ¿Logran escucharme? Porque Daina Moreno dice que no me escuchan. Sí, sí, escucho. Ok, bueno. Sí, sí se escucha. Daina quizás tiene problemas de audio. Ok, bueno. También puedo hablar de ángulos suplementarios. Es decir, los ángulos que sumados me dan 180 grados o pi. No sé si ya todos les he dejado claro eso, pero si no me interrumpo, no hay problema. Ángulos adyacentes, compañeros, son aquellos que están formados por un lado en común y los otros dos lados pertenecen a la misma recta. Aquí vamos a hacer un medio dibujito. Vaya. Yo tengo esta recta. Fijamos que es una recta porque no me quedó bien. Vaya. Entonces, yo trazo esta otra semirrecta y este que estoy poniendo aquí es el vértice. ¿Qué sucede? Digamos que este es un ángulo sigma. No, perdón, es el gamma. Este es un ángulo gamma y este es un ángulo sigma. Estos dos ángulos son adyacentes. ¿Por qué? Porque este lado que estoy señalando en este momento, este de aquí, lo tienen en común. Y además, esta recta contiene los dos lados que le faltan. Es decir, voy a poner los nombres de los vértices. B. El vértice lo vamos a llamar C. Y a este extremo lo vamos a llamar B. Entonces, ¿qué sucede? B, C es el lado común al ángulo gamma y al ángulo sigma. Y además, los otros dos lados de los dos ángulos, ambos pertenecen a la recta AD. Esos son ángulos adyacentes. ¿Qué podemos, cómo podemos simplificar esto? Muy bien, Susi Carvajal. Adyacente a la par, es decir, comparten un lado. Muy bien, me gusta. Muy bien, Susi. Y también, quizás para agregar a lo que Susi dice, además de eso, es un teorema improbado ya de manera formalmente que todos han, un par de ángulos que es adyacente, es además, son suplementarios. Es decir, si dos ángulos son adyacentes, van a ser suplementarios. Es decir, van a medir ambos sumados 180 grados. Muy bien, sigamos. Ahora, este, tenemos que tratar este tema en común, el ángulo opuesto por el vértice. Si yo trazo estas dos rectas y este es el vértice, se le llama ángulos opuestos por el vértice a estos que están aquí, alfa y beta. Aquí, lógicamente, como lo está haciendo en manos, se ve todo chueco. Pero con los problemas que vamos a hacer, créanme que les va a quedar más que claro. Son dos ángulos tales que los lados de uno de ellos son las prolongaciones de los lados del otro. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Esto que estoy señalando en este momento es un teorema probado formalmente. Yo no compruebo formalmente todos los teoremas que les digo aquí porque no tengo el tiempo suficiente para hacerlo. Muy bien, y ya estamos listos. Muy bien. Esa figura que nosotros tenemos ahí. ¿Alguien puede escribirme en el chat cuál es la relación que existe entre los ángulos A y B? Susy Carvajal dice adyacentes. Ay, Susy. Lamento informarle que no. No, de hecho, este era un problema trampa porque quería comprobar que tuvieran claro el concepto. Fíjese en la línea roja. M dice son iguales. Vamos a ver, M. Vale. No son adyacentes. ¿Por qué, Susy? Porque si usted se fija en el lado AD, este lado no se prolonga. Es decir, lo que yo señalo con rojo es lo que conformaría la recta. Ángulos adyacentes no solo basta que estén a la par. Sino que además los lados, este que estoy señalando ahorita es el lado en común que tienen ambos ángulos. Pero, para que estos ángulos fueran adyacentes, el lado AD debería pertenecer a su misma recta. Este sí lo cumple. Pero, si usted se fija, el lado CD no pertenece a esta recta roja. Entonces, no son ángulos adyacentes. Lo otro que, para evitar caer en la trampa, Susy, es de que todos los parángulos que es adyacente son suplementarios. Es decir, si A y B sumaran 180 grados, fueran adyacentes. No sienta pena que era una trampa. Yo quería comprobar que tuvieran bien claro el concepto. No son adyacentes, compañeros. M había mencionado que son iguales. M, eso sería cierto únicamente si el lado AD valiera lo mismo que el lado CD. Es decir, que esto fuera un paralelogramo y que además el segmento de recta que fuera de D a B fuera la bisectriz del ángulo. Ya, pero no... Comprendo su punto, pero lastimosamente no aplica porque no tengo datos que me ayuden a comprobarlo formalmente. Muy bien. Sigamos. Ahora vamos a ver. ¿Alguien que me pueda escribir en el chat cuál es la relación que guardan el ángulo A y B en esta figura que acabo de escribir, que acabo de estar mostrando? M, son suplementarios. M, muy bien. Son suplementarios. Susi, muy bien. Hoy sí son adyacentes. ¿Por qué? Porque son suplementarios. Muy bien. Todos están en lo correcto. Perfecto. Muy bien. Vamos de nuevo. Otra vez en el chat. ¿Alguien que me pueda decir cuál es la relación entre los ángulos A y B? Vamos, compañeros. ¿Lo han estado haciendo bien? Yo sé que ustedes pueden ver eso también. ¿Opuestos por el vértice? Muy bien. Excelente. Son ángulos opuestos por el vértice. Es que yo no sé ni para qué les estoy dando repaso. Si ustedes andan bien afilados. Pero exacto, son ángulos opuestos por el vértice. Por el vértice. Disculpen. Es que yo me trago. ¿Por qué? Porque los lados que forman uno de los ángulos, al prolongarse, forman otro de los ángulos. Y además porque comparten este vértice en común. Esa es la clave, quizás, para anotarlo más fácilmente. Muy bien. Sigamos. Esta de aquí. ¿Alguien que me pueda decir cuál es la relación entre esos ángulos A y B? Disculpen. Complementarios. Muy bien. M. Muy bien, Marvin. Son complementarios. Muy bien. Perfecto. Bueno, sigamos entonces. Veo que ya están listos para el primer ejercicio. Luego de este ejemplo. Vaya. Este ejemplo es bastante sencillo. Si se fijan, lo que nos preguntan es el valor de este. Voy a señalarlos aquí, ¿verdad? Nos están pidiendo el valor de estos ángulos que estoy señalando en este momento. Yo los voy a llamar ángulo alfa y ángulo beta. Vaya. Lógicamente, alfa es el ángulo B o C y beta es el ángulo A o D. Me están preguntando cuánto mide. Entonces, yo lo primero que tengo que anotar es de que el ángulo 3X, el ángulo 90 y el ángulo 2X, al sumarlos, puede obtener un ángulo llano. Es decir, esta igualdad que voy a escribir ahorita, 2X más el ángulo recto, hay que mantenerlo siempre claro, 90 grados es un ángulo recto, más 3X, esto sumado me va a dar el ángulo llano. Es decir, 180 grados. Perfecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar alfa y beta? Resolver esta ecuación lineal de primer grado. Entonces, si ustedes resuelven esta ecuación en su papelito, van a llegar a que X vale 18 grados. Como X vale 18 grados, yo sé que alfa es igual a 3X, es decir, 3 por 18. Eso, ¿eso cuánto vale? 54 grados. Beta vale 2X. ¿Cuánto vale eso? 36 grados. Si ustedes no me tienen fe, pueden tomar su calculadora, sumar 54 más 36 más 90, y el resultado les tiene que dar 180 grados. ¿Alguien tiene alguna duda con este ejemplo? Porque tomo un ejercicio y pues ese lo hacen por su cuenta. ¿Cómo determino X igual a 18 grados? Ah, resolviendo esta ecuación lineal. Lo voy a señalar con rojo. La ecuación lineal que yo tengo aquí, yo la resolví para llegar a que X vale 18 grados. ¿Ya? ¿Y cómo determinar la ecuación? Simple, pues. Si se fijan, A o B es una recta. Entonces, todo este ángulo que estoy señalando de rojo, vale 180 grados. Es decir, es un ángulo llano. Y este 180 grados es el que está aquí, ¿verdad? Ahora, sencillamente, lo que hice es que sumé los tres ángulos que lo componían. Es decir, 3X más 90 más 2X y lo igualé a 180. Y al resolver esta ecuación llegué a que X es igual a 18. Susy Carvajal dice, está claro, ¿ok? Entonces, pues, vamos, Susy. Este es suyo. Dice que si alfa y beta están en la relación 4 a 5, y además de eso son complementarios, ¿cuánto vale cada uno? Muy bien. Un minuto, compañeros. Yo sé que pueden. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no por micrófono. Susy, ¿usted anda? ¡No, hombre! Muy bien, Susy. De hecho, esa es la respuesta perfectamente. Me llega. Muy bien. Alfa vale 40 grados y beta vale 50 grados. Muy bien, Susy. Excelente. ¿Todos logran comprender por qué son estos valores? Bueno, asumo que no. Ok, Ana Martínez dice que no. Muy bien, Ana. Le voy a mostrar cómo hacerlo. Esta es una manera. Fíjense. Lo voy a hacer aquí con el puntero. Solo le voy a cambiar el color. Me dicen que alfa y beta están en una relación 4 a 5. Es decir, alfa es a beta, lo que 4 es a 5. ¿Esto se puede escribir de qué otra manera? Simple que alfa entre beta es igual a 4 sobre 5. Entonces, yo lo que hago es que alfa, lo despejo y obtengo que alfa vale 4 beta sobre 5. Ahora bien, ¿qué es lo que hago? Me dicen que los ángulos son complementarios. Es decir, alfa más beta valen 90 grados. Susy, la única observación es de que solo me ponen números, no me ponen unidades. Pero muy bien, solo ponga grados a la par. Ahora bien, tengo esta igualdad, tengo estas dos igualdades, miren. Esto es un sistema de ecuaciones sencillo, uno lineal, que pues espero que puedan resolver. Entonces, yo aquí lo voy a resolver por el método que se llama sustitución. ¿Qué es lo que hago? El valor de alfa que tengo aquí lo voy a poner en esta ecuación. Ese que es lo que hago? El valor de alfa más beta es igual a 90 grados. Ahora bien, 4 quintos de beta más 5 quintos de beta es 9 quintos de beta. Yo sé que esto es igual a 90 grados. Entonces, beta es 90 por 5, eso es 450. Si lo divido entre 9, me va a dar 50 grados. Entonces, llego a que beta es igual a 50 grados, que es justamente el valor que Susy Carvajal nos había dicho. Muy bien. Espero que tal vez con esto lo hayan comprendido. Silvia Pérez dice, ¿podría explicar? Ah, bueno. Me imagino que fue antes de que yo explicara. No sé, ¿tienen alguna pregunta con esto, compañeros? Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, seguimos. Este es el otro ejemplo. ¿En qué consiste básicamente? ¿Qué tipo de ángulos son estos, compañeros? Miren. Son opuestos por el vértice. Entonces, yo sé que este ángulo que tengo de verde aquí y este ángulo que tengo de azul aquí valen lo mismo. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Entonces, lo único que tengo que hacer para encontrar el valor de X es plantear la ecuación lineal que dice que 7X menos 99 es igual a 2X más 1. Al resolver esta ecuación lineal, si se fijan, 7X menos 2X va a ser 5X. Y cuando transponga este 99 hacia el lado derecho de la ecuación, voy a llegar a que 99 más 1 es 100. Entonces, 5X vale 100 grados. Entonces, yo llego a que X vale 20 grados. Sencillo, ¿verdad, compañeros? ¿Alguien ha entendido? Ok. Pues entonces, el siguiente es todo suyo. Miren, compañeros, ahí está. Unos 20 segunditos para que. Lo resuelvan. Y si lo resuelven antes, pues pónganme la respuesta en el chat. Suzy Carvajal dice que X es igual a 8. Todos han llegado a esa respuesta. Porque, ok, Marvin también, X es 8 grados. Muy bien. Entonces, pues podemos avanzar a este ejemplo. Este es un tantito lo que le aumenta la dificultad. Si se fijan, nos pide encontrar siempre el valor de X grados. Entonces, yo tengo que hacer mis observaciones primero. Si se fijan, tengo un ángulo llano aquí. Este que tengo aquí es un ángulo recto. Entonces, yo sé que vale 90 grados. Ahora, ¿qué es lo que puedo notar? Que este X y este 26 son ángulos complementarios. Entonces, es sencillo. X vale 90 menos 26 grados. Eso, pues es 64 grados. Ahora bien, veamos este otro ejemplo. Es prácticamente lo mismo. Solo que ahora cambia en un tantito la cosa. Vale. Si se fijan, este lado de aquí es la misma prolongación a esta recta. Y este lado de aquí es la prolongación con esta recta. ¿Qué significa? Que este ángulo X es este mismo ángulo que tengo aquí. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Entonces, para encontrar X, yo tengo que encontrar este ángulo. Es una manera. Otra manera es decir que, asumir que esto vale 90 grados, pero esa es un poco riesgosa porque el problema no lo indica. Nosotros lo asumimos. ¿Por qué? Pues porque esta es una recta y tenemos un ángulo de 90. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Gilberto, ¿qué tema es este? Son teoremas básicos de ángulos. Muy bien. Vamos a resolverlo de la manera 1. ¿Cuál es? Encontrar este ángulo y decir que eso vale X porque es opuesto por el vértice. ¿Cómo lo encuentro? Este ángulo lo obtengo diciendo que 180 menos 152. No, no, no. Disculpen. No es esto. Me confundí. Disculpen. La primera manera es decir que tengo 28 aquí, 152 aquí y tengo un ángulo de 90 aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer básicamente? 152 menos 90 grados es igual a X. ¿Cuánto nos da esto? Vamos a ver. 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 150 menos 90 es 40. Entonces, da 42 grados. Sí, ¿verdad? 42. Uy, qué me pasa. Disculpen. 152 menos 90. 62. 62. Disculpen. Uy. Entonces, es 62 grados. Muy bien. Ahora, esta es una de las maneras de resolverlo. La otra es que asumir que estos son complementarios. Entonces, X más 28 es igual a 62 grados. Uy, disculpen. A 90 grados. Se me están trabando las carretas. Ahora, X va a ser igual a 90 menos 28. Y si se fijan, vamos a llegar a estos mismos 62 grados. Este lo he explicado de manera un poco errática. Me confundí yo solito. Pero, ¿han logrado entender? Si no, vuelvo desde el inicio. Lo importante es que ustedes lo comprendan. Ok. Muy bien. Entonces, este ya es de ustedes. Ya tenemos la respuesta. La primera respuesta. de Susi. Que nos dice que X vale 100 grados. Comprobemos. ¿Cómo lo hacemos? Igual que el ejemplo anterior, podemos hacerlo de dos maneras. La primera manera es decir que X es igual que X es igual a 150 menos 90. Esto nos da un valor de 60 grados. ¿Y por qué 150 menos 90? Porque son ángulos opuestos por el vértice, ¿verdad? Bueno, hombre, yo explicándolo si ustedes ya... Sí. Ok. Perfecto. Ya todos saben por qué. Muy bien. Me imagino que algunos lo resolvieron usando el teorema de ángulos opuestos por el vértice y otros lo han resuelto con el teorema de ángulos complementarios. Cualquiera de las dos maneras es la correcta. Muy bien. Los felicito. Ahora vamos con esta. Como veo que andan avanzados. Rápido lo van a hacer. Marvin, 130 grados. Vamos a ver. Tal vez recibimos otra respuesta. Todos están de acuerdo con Marvin. Mosa, X vale 60. Marvin, lamento informarte que la respuesta correcta es la que están dando Mosa y M. Me imagino que ellos lo han resuelto usando el teorema de ángulos suplementarios. Susi, muy bien. 60, muy bien. Son ángulos suplementarios 120 y X. Entonces, X es la resta de 180 menos 120. ¿Es esta la única manera de resolverlo? No. Pero era la más sencilla. Tranquilo, Marvin. No hay ningún problema. Para eso es este repaso. Para qué. Vaya. Ahora bien. Este ya es un nuevo tema. Cuando nosotros cortamos dos rectas con una secante, ¿por qué le llamamos secante? En geometría, compañeros, una secante recibe el nombre de la recta que corta una figura en dos puntos. A diferencia de una tangente que corta las figuras, perdón, que no corta las figuras, sino que toca una figura en un solo punto. En cambio, la secante corta la figura, es decir, toca la figura en dos puntos. Aquí tenemos las rectas AB y las rectas CD, ambas cortadas por la recta EF. Cuando nosotros hacemos esta, digamos, operación geométrica, vamos a obtener ocho ángulos, que son los que están aquí. El ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo gamma, el ángulo delta, el ángulo eta, el ángulo zeta, el ángulo épsilon y el ángulo teta. Son los ocho ángulos que se forman al cortar las dos rectas con la secante. Entonces, ¿qué sucede? Estos ángulos nosotros los podemos, digámoslo, agrupar, de acuerdo a características. Por ejemplo, nosotros podemos decir que vamos a encontrar los ángulos internos. Entonces, juntamos los ángulos delta, el ángulo gamma, el ángulo eta y el ángulo zeta. Reciben el nombre de ángulos internos porque se encuentran dentro del espacio del plano en el que, déjenme reformularlo, le llamamos internos porque se encuentran dentro del área comprendida entre las dos rectas. Por eso reciben el nombre de internos. A diferencia de los externos que están fuera de ese espacio. Esos serían los ángulos beta, alfa, épsilon y teta. Esos son los ángulos externos. Muy bien. ¿Qué más podemos notar? ¿Qué otra manera existe de agruparlas? Podemos agruparlos diciéndolo alternos. ¿Qué es eso de alternos? Es esto que yo estoy marcando con esta flechita. Con estas flechitas. Alternos reciben el nombre, el par de ángulos en esta operación geométrica cuando se encuentran así. Creo que no encuentro la manera de explicar las palabras. Son alternos cuando nosotros podemos verlos de esta manera. Es decir, que se encuentran en lados opuestos del semiplano y en la recta opuesta. Es decir, todo esto que yo estoy señalando ahorita es un semiplano. Todo esto que yo estoy señalando ahorita es otro semiplano. ¿Por qué les digo semiplanos? Porque el plano XY o el plano cartesiano o la superficie plana lo divide en la recta secante. Entonces lo que está a un lado de esa secante le llamo semiplano y al otro lado el otro semiplano. Entonces los ángulos alternos son estos de aquí. Se encuentran en semiplanos diferentes y en rectas diferentes. ¿Ya? Ahora bien, también podemos encontrar ángulos correspondientes. Es decir, aquellos que en el semiplano ocupan la misma posición. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Este ángulo y este ángulo son correspondientes. ¿Por qué? Porque ocupan la misma posición en el semiplano y en el cuadrante que se forma entre la secante y la recta. Si se fijan, si nosotros omitimos todo esto de aquí y solo vemos a la secante con la recta, a la recta EF con la recta CD, nosotros vemos que eso genera cuatro cuadrantes. No reciben el nombre de cuadrantes porque el ángulo no es de 90, ¿verdad? Pero les llamo cuadrantes quizás por motivos de comprensión. ¿Ya? Ahora, cuando esos ángulos ocupan estas posiciones, les llamamos correspondientes. ¿Por qué es importante que mantengan esto claro? Simple. Porque cuando la recta AB sea paralela a la recta CD, los ángulos correspondientes, alternos y conjugados van a ser iguales. Vamos al ejemplo. Bueno, fíjense, la recta que yo estoy señalando ahorita es paralela a la otra recta que está aquí. La que estoy señalando con azul es la secante. Entonces, me piden encontrar X. Yo sé que esta X por propiedad, por teorema del ángulo opuesto por el vértice, es la misma que tengo aquí. Ahora, como esta X es alterna aquí, y las rectas son paralelas, esto de aquí vale X. Y como es opuesto con el vértice aquí, yo digo que X es igual a 50 grados. Aquí pueden verlo. Sigamos. Estas otras dos rectas que tengo ahí. ¿Qué sucede? Esta es paralela a esta. La secante es esta que estoy marcando así, con un círculo. Entonces, este 93 es alterno aquí. Y como este ángulo alterno que estoy marcando es opuesto por el vértice a X, puedo decir que X vale 93 grados. ¿Por qué? Porque al ser rectas paralelas, los ángulos correspondientes, alternos y conjugados son iguales. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta antes de pasar a hacer este ejercicio. Que creo que ya sería el último. Bueno, entonces este ya es todo suyo, compañeros. Encuentren el valor de X. Y el primero en encontrarlo, pues lo escribo en el chat. Esther, 92. Vamos a ver. Este 92 se repite aquí por la propiedad de opuesto por el vértice. Por ángulo alterno, se va para acá. Y no, no es 92. No, 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 no. No es 92. Sería X sería igual a 180 menos 92. Porque son suplementarios. Aquí lo podemos ver. Estos ángulos son alternos. Entonces, son iguales. 180 menos 92 es 88. Este es el valor. Así como lo indican Javier, Susie y Jefferson. Y Ashley, muy bien. Y esto, y este ya sería el último. Porque estoy programado hasta los 8. Muchas gracias, Ashley. Muchas gracias. La verdad, yo siento que no. Me trabo tanto. Voy a ir encendiendo la cámara de nuevo. Pero antes, lograron encontrar X. Vamos, vamos. Bueno, nos comió el tiempo, así que lo voy a escribir yo. Bueno, este X, 24. Muy bien. Excelente, Alberto. Muy bien. Muy bien. Son iguales porque son correspondientes. Muy bien. La otra manera, si no lo logran ver de esa manera, es que este X, por ángulo, lo paso por el vértice, es este mismo de aquí. Y este X es alterno a 34. Y como son rectas paralelas, los ángulos alternos son iguales. O sea, que es igual a 34. Muy bien. Pues. Eso sería todo por hoy, compañeros. No sé si tienen alguna duda final.